Estamos de vuelta en tu programa Voz Vespertina, como siempre recordarte que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales de Voz Media Network estamos en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, también pueden visitar nuestro portal informativo TVN 24.DO con las informaciones locales e internacionales más importantes del momento además pueden llamar y participar de los debates en vivo marcando el 809-732-8500 repito, queremos escucharte marca ahora mismo el 809-732-8500 cuando yo escucho a Hernán yo siento como que le diga DJ Hernán Paredes ya bueno señores, como acaba el lunes este es el momento que más me encanta de los días que vengo aquí a Voz Vespertina, porque en vivo y en directo con ustedes el testigo le damos terapia a Hernán Paredes y a veces a Jenny hoy nos acompaña como Carlos María Lujón ya la doctora está entendiendo por qué el play estos son los mejores momentos los mejores momentos míos en este espacio yo presiento que es como un pequeño bullying no, 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 jamás pequeño usted no estaba viendo el programa del Cesarino lo bueno tú sabes que que yo voy a venir vamos a tener que ir a terapia de pared ponga la interés en eso de que a los pequeños ponga la interés vamos a ponerle un chismazo pero tú sabes lo bueno que Hernán acoge la dinámica como parte o sea él para nada no porque es terapéutico es que yo lo sé tú sabes que él te da también te devuelve y te da tu una vez una vez una vez relajamos con con temas de esposa y no nos fue muy bien la violencia se apoderó de nosotros pero entonces decidimos hacer un bullying así personalmente mira pero usted le va a matar el tema a la doctora no, eso se relaciona eso se relaciona qué tema nos trae hoy nuestra querida psicóloga forense miren lamentablemente el pasado día 10 inició lo que nosotros llamamos una es como decir algo va a pasar algo va a pasar entonces ya pasó el suicidio lamentablemente ha acopado los titulares a nivel mundial a partir del día 10 se está conmemorando a nivel mundial lo que es el día de la lucha contra el suicidio o sea esto no es que es que ya es una epidemia a nivel mundial señores no hay día que nosotros no leamos la prensa donde una personalidad famosa personas que aparentemente tenían una vida entre comillas resuelta de acuerdo a lo que nuestros ojos percibían bueno en un caso bien famoso de un empresario que se lanza de un piso número 17 creo si no entonces como que eso agarró todo el mundo oh era rico tenía herencia tenía trabajo tenía todo de repente sube y se tira eso es lo que pasa justamente con la depresión y por esa razón es que muchas instituciones a nivel local han decidido entre ellas instituciones educativas de altos estudios universidades fundaciones iglesias clubes han decidido unir fuerzas porque realmente ya la situación está tomando un carácter que yo responsablemente te lo digo que es de urgencia médica o sea es de urgencia es de problema nacional o sea entonces que nos está yo inclusive estaba chequeando las estadísticas y no me sorprende cuando salen estos números inclusive aquí lo tengo anotado el 85% de la población que acude que asume este tipo de acciones del suicidio son hombres eso para mí tiene una repercusión tan grande porque solamente el 15% son mujeres de plano le digo que las mujeres manejan mejor sus emociones que los hombres parte de la cultura machista con que no creen más inteligencia emocional que los hombres vamos a subrayar eso y los felicito a los tres porque sé que están unidos en este razonamiento eso me da a mí tanto de que pensar porque la cultura socialmente que es el hombre es el fuerte si o no el que toma la decisión los hombres no lloran desde chiquito tú vas a ir a terapia no muchacho vámonos para un cormadón siéntate y son tres cervezas que te hacen falta ven dos poderes que la gente piense y asocia de que una depresión se puede resolver desviándola o sea no asumiendola como es un problema una enfermedad yo he venido varias veces aquí lo he dicho la depresión es una enfermedad por cambios neuroquímicos a nivel cerebral o sea esto no es que él está triste no es que él está llorando mucho no una depresión le nubla a usted los objetivos la forma como usted interpreta vive y desarrolla su vida entonces ¿qué pasa? y vuelvo insisto este número me llama mucho la atención el primer trimestre de ese porcentaje de ese 85% y 15% fueron 142 casos solamente en el primer trimestre de este año 2022 vamos a ver esto señores como lo que es esto es una pandemia quiero resaltar algo asumiendo estos números que acabo de dar de ese porcentaje las mujeres tienen un mayor porcentaje con relación a pensarlo planificarlo pero no hacerlo y el hombre es opuesto el hombre puede tener esos pensamientos esas rumiaciones pero cuando lo hace cuando dice que lo va a hacer va al grano la mujer tiene tendencia como a atarse a cosas por ejemplo los hijos deseos de hacer cosas la religión la mujer inclusive es más dado de llegar a la iglesia primero que el hombre en una familia a pedir ayuda es verdad y es la mujer la que lleva al hombre a la iglesia es verdad hay algunas razones por las cuales nosotros podríamos destacar que que llevan al suicidio hay algo que te pueda aparte de la depresión porque lo ven como una salida totalmente para saber que puede ayudar para prevenir una muy buena pregunta porque lo ven como una salida es que la depresión te coloca a ti o sea te pone todo en negro o sea la depresión te nubla te bloquea esa parte que nosotros estamos usando ahora de racionar las cosas de ver opciones de entender que no todo termina ahí miren y voy a decir algo que yo sé que yo sé que ustedes lo van a entender y sé que muchos de los amigos que nos están escuchando también dicen que el suicidio es una de las acciones más valientes que se toman más valientes lo opuesto porque tú tienes que superar el propio instinto de supervivencia es una cosa del carajo ¿cómo tú apagas el instinto de supervivencia? el nivel de bloqueo de desesperanza de tristeza donde yo no veo no entiendo no le encuentro sentido a lo que hago y eso se conecta mucho cuando vemos personas como la que hemos visto últimamente que tienen fama dinero familia apellido estatus social nombre entonces tú dices hoy que fue se ahorcó o se tiró de un piso déjenme contarles ahora que hablamos de eso estas estadísticas arrojan un dato interesantísimo dentro de las de los métodos que se utilizan más para alcanzar el suicidio o sea concretizarlo de manera certera están los ahorcamientos como primer forma de están luego seguidos de lanzamientos arma blanca y cortarse las venas yo pensé que era de los primeros arma y sea el primero yo pensaba cortarse las venas para que veas o sea el hecho arma exacto arma mira y a mí me sorprendió ver dentro de las diferentes opciones que buscan las personas cuando por desgracia asumen este tipo de conductas es el hecho del ahorcamiento porque el ahorcamiento tú tienes que planificarlo o sea no es que tú tienes que subir tú tienes que buscar dónde tú tienes que buscar con qué o sea es una logística hay que tener suficiente altura verdad hay gente que lo han encontrado ahorcado con los pies doblados porque no el cuerpo no le permite la altura o sea es una cosa increíble eso es para que ustedes vean cuando una persona decide hacer algo o sea busca lo que sea y lo peor de eso es que hay una cadena o sea el suicidio para mí es como una cadena o sea papá se suicida y en una familia por ejemplo tres o cuatro hijos uno de esos hijos termina más afectado que los demás y tiene tendencia a terminar igual que el papá y así como no tratamos el caso que pudo haberle salvado la vida al papá tampoco le tratamos el caso al hijo porque la familia donde hay un suicidio tampoco se interviene estigmatizada y voy a retomar la pregunta que hizo Jenny mira yo voy a decir un concepto aquí en este país hay que alfabetizar el tema de salud mental eso es como si tú coger un librito ahí o vamos todo papá mamá así que tenemos que comenzar porque qué sucede cuando pasa un evento que desestabiliza vulnerabiliza de manera integral un sistema familiar completo te estigmatizas como familia entonces a nivel psicológico el impacto es tan grande que ese duelo ese cierre como bien dices tú debe de ser trabajado de manera global por cada uno de los miembros por desgracia cuando estos cuerpos se encuentran encuentran una carta donde una carta que generalmente es escrita con prisa o muchas veces racionalizada perdónenme dicen nombres que son significativos para ellos pero en otras ocasiones toma de sorpresa a los miembros de la familia no le ha pasado pero él esa noche estaba más contento que nunca pero mira ese muchacho hasta me llamó pero ¿y qué pasó? yo no vi nada no eso quería preguntarte si hay alguna alerta que uno pueda tomar para intervenir a ver que aquí hay algo hay una depresión que hace tiempo que está obviamente existe que es la sonriente nosotros tú lo dijiste aquí no esa gente usted trató las caras de la depresión nunca se me olvida porque yo no conocía esa la sonriente ¿cómo carajo? tú conoces un depresivo que te está sonriendo tú no ves mira yo a mis estudiantes le pongo un video que en el video solamente se habla al final el video son algunos 7-8 minutos y el video completo es un muchacho se llama yo estoy bien se llama el video lo pueden buscar estoy bien me encanta y el muchacho es así él va al trabajo le cantan cumpleaños selfie y todo muy bien y tú ves al muchacho funcionalmente entre comillas yendo al trabajo pero por dentro él se estaba cayendo muerto y eso es una depresión funcional porque tú o sea la depresión sonriente que también se le puede llamar funcional es esa depresión que de manera tácita tú no ves esa sintomatología tan abierta ¿qué pasa con la depresión sonriente? las personas allegadas a ellos y tienen acceso ¿qué es lo que te pasa? tú no estás saliendo los fines de semana tú no me estás cogiendo los teléfonos ¿qué te pasa? dejaste de ir no te estoy mirando señores hay indicios que te dicen que hay una variable de que esta persona tiene modificaciones alteraciones en su estado de ánimo en el video en el video te lo dice tú sabes por qué se dieron cuenta que él se iba a suicidar en el video que te acabo de decir porque a él lo llamaban por teléfono y él no cogía las llamadas y un amigo empezó a insistir le mandaba nota de voz y insistió 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 él no le tomaba el teléfono y se le apareció en la casa y en ese momento él iba a empezar a hacer un video para despedirse y suicidarse entonces el amigo entra y le dice ¿qué te pasa? tú estás bien y él dice yo estoy bien yo estoy bien por eso que se llama hacer cortometraje es hermoso los invito por favor a que lo vean inclusive sacas muchísimas conclusiones ¿por qué? porque es que la depresión a veces no es tan evidente y te voy a preguntar y te voy a decir algo hay un video en Instagram que está haciendo ese challenge de que muestra una foto cuando estabas mal y nadie lo sabía yo lo vi y realmente llegó el punto en que tú lo ves todo el mundo está feliz no la foto es que tú estás destruida y yo misma me vi en un momento que yo puse una foto súper contenta y mentira porque tenías que sonreír claro porque tenías que sonreír yo tengo mis personas que le permito llegar a mi tristeza lo hablábamos en uno de los programas pasados de la falsa felicidad que se proyecta y la falsa vida que vivimos en las redes sociales claro y oigan cada vez que hablemos del tema hay que seguir haciendo el énfasis o sea usted tiene dele cariño al que esté al lado suyo aunque usted no hable con el vecino aunque usted no comparte un cafecito con el vecino vecino como está usted como se siente como va la familia mira cuida nuestra salud mental vamos a cuidar nuestra salud mental mira a veces una llamada aunque usted no tenga el tiempo una llamada un mensajito una nota de voz mira tengo días que no sé de ti cómo estás cómo te sientes buenos días como bien tú dices o sea señora la salud mental incito lo he dicho yo creo que ya que yo vengo a este programa lo he dicho después del COVID todos estamos vulnerables de 500 a 600 personas aquí está la vida bueno te voy a decir la estadística pero oye lo que dicen las estadísticas a nivel mundial cada 40 segundos una persona se suicida es una cosa es una locura a mí algo me llamó la atención el otro día mi vecino me dijo ayer llegaste muy molesta a tu casa se dio cuenta y yo dije yo sí por la forma en la que cerraste la puerta porque la cerró la puerta sin darme la sin darme sí exacto había discutido increíble y llegué y yo dije increíble como la quinta sabe el estado de ánimo hasta por como yo pensé que era preocupado por ti pero es un mensaje para que no vuelva a traer a la puerta que lo dé perdón y al que peleó con Jenny hay que llamarlo para eso le damos contigo estamos contigo cuando viene la vida peor si nos estás viendo recuerda que aquí tiene un soporte estamos contigo que yo sé que es difícil yo sé pero por eso es que las máscaras y el suicidio nos lleva a nosotros a ver esto realmente como lo que es una enfermedad una pandemia cualquiera de nosotros de los que estamos aquí de los que puede tener un proceso depresivo quiero retomar algo con que otras situaciones se vincula el suicidio bueno usted puede tener lamentablemente problemas financieros y usted dentro de la desesperación que tiene cae en un proceso depresivo que usted no le ve salida a su situación aquel empresario que lamentablemente por desgracia dentro de la desesperación y la presión de los bancos han tenido que tomar esta horrible decisión problemas con la pareja lleva también a suicidio trastornos de personalidad que es otra enfermedad que tiene como digamos como acciones que te vulnerabilizan a tomar esta decisión de suicidarte como decía este encierro lo que nos llevó al COVID que hicimos nosotros nos aislamos nos limitaron los movimientos porque teníamos que estar encerrados y nos obligaron aunque a otros no le importaba pero nos obligaron por ley a aislarnos social y físicamente entonces nos volvimos entes virtuales y dejamos de ser personas suena un poquito fue lo que estoy diciendo pero no nos limitamos a compartir con esa persona inmediata que estaba a mi lado y si esa persona inmediata no era la más idónea que colaboraba a mi estabilidad emocional se acrecentaban esas 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 enfermedades premórbidas que yo tenía y bueno lo que tú acabas de decir si yo tengo un familiar que por herencia que por familia venimos arrastrando este tipo de conductas de suicidar esto hay que preguntarlo mi última preguntita porque nos vamos a tener que ir es saludable hablar del suicidio dentro de la familia o sea mi abuelo se suicidó en la próxima generación un ejemplo como los abuelos que no lo pudieron ver ¿se tiene que hablar con los hijos para evitarlo? eso se llama en psicoterapia se llama esos secretos lealtades invisibles se llama es una lealtad o sea yo como familia puedo ver esto visualizar lo sano hablar lo sano entender lo sano antes de retirarnos señoras hay líneas de ayuda llamar está el ministerio de la mujer 911 las iglesias clubes alguna pastora un sacerdote una persona amiga hágalo o sea cuando usted sienta que las cosas se le están poniendo de tal manera que su estado de ánimo su visión su capacidad de solucionar problemas se cierra busque si usted entiende que su pareja o dentro de su casa usted no se siente cómodo busque ayuda hable alguien usted tiene que tener algún amigo o sea nadie está solo en este mundo algún compañero algún no sé hágalo porque muchas veces una llamada un hola te cambia esa decisión que tú tenías de lamentablemente terminar y ese hola te lleva a ti a nivel de enfoque cognitivo o sea con el tema de las ideas y de planificar y esa visión tan funesta te desconecta eso es como que déjame ver que es lo que ella quiere ok alo dime entonces si señores vamos a empezar a ser más empáticos vamos a empezar a abrazar yo soy mucho de esto o sea vamos a empezar a preguntar vamos a empezar a conectar con personas que no traigan equilibrio a nuestra vida y a sacarlas que no y empezar a ver los problemas como lo que son que van a estar ahí que en algún momento pasarán y que usted seguirá tomando las decisiones adecuadas para salir de ellos hay dos cosas hay dos cosas antes de que te lo lleves hay dos cosas que la vida me ha dejado como lección de personas muy importantes usted que es parte de mi vida después que estoy aquí la psicóloga Gasil Jerez lo aprendí de mi hermana Patricia que es psiquiatra terapeuta excelente erróneamente el ser humano cree que el que va al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco al contrario yo pensaba lo mismo hasta que fui reeducado en esa parte y hace mucho tiempo tuve una novia que la mayor lección de vida que me dejó fue que una vez en un momento en el que yo me sentía atrapado en mis mismas trampas y en mis mismas redes me dijo a Mauri siempre el ser humano tiene que tener algo de que se agarre cuando te falte algo dale para arriba exacto ese que está ahí arriba no nos va a soltar nunca es verdad excelente reflexión sí señores no todo es que la depresión nos cierra nos bloquea es una deficiencia a nivel neurológico y mire y nadie está ajeno a esto cualquiera cualquiera puede pasar por un proceso depresivo cualquiera todos y siempre siempre la mejor opción será buscar alguien que te escuche y mejor si es un profesional olvides que eso cuesta la vida es lo que cuesta su vida vale más la vida siempre falta tiempo con usted viene pero donde pueden contactar bueno señores agradecidas siempre lo voy a decir gracias seguimos aquí en el centro médico gasco en la suite 425 en el 829 914 9008 gracias por todas las cosas lindas que están pasando gracias un placer nosotros felices miren cuando retornemos de la pausa tenemos al abogado Amadeo Peralta cuáles son el tiquitiqui de la justicia el tiquitiqui de la justicia cuáles son esos delitos que quedan fuera precisamente porque no tenemos un código penal actualizado tras la pausa viene Amadeo Peralta así que no se lo pierdan Amadeo Peralta Amadeo Peralta